Enlace Tecnológico El apoyo de todos mis compañeros, no me lo esperaba, mis compañeras de magisterio estuvieron acá apoyándome y pues agradezco a Dios por darme esa seguridad que yo quería al estar enfrente de todo el jurado y gracias. Bueno pues estas fueron las palabras de nuestra hermosa reina de enlace tecnológico, así que muchas felicidades, que Dios te bendiga y espero que este reinado lo lleves bien durante todo este año. Bueno gente, estamos acá con el organizador del evento junto a la reina de enlace tecnológico, así que nos va a dar unas palabras de cómo se siente y cómo está satisfecho con este evento. Muchas gracias Alison, pues han sido bastantes días la verdad de pelo, junto con todos los demás instructores de la academia de enlace tecnológico, así como de la directora del centro educativo. Quiero agradecer a todos los alumnos que durante todos estos días se han estado preparando y también aprovecho a felicitar a Ileana Michelle Ramos por su triunfo. La verdad nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de haber presentado este evento con mucho éxito. Exactamente, así que yo quiero saber qué palabras de motivación le puede dar acá a nuestra reina. Bueno, pues primero que nada felicitándola por su triunfo y este solo es una meta más que usted ha logrado, sé que usted tiene mucho talento, sé que tiene belleza y sé que en próximos eventos va a ser un buen papel tal como lo hizo el día de hoy. Bueno, pues agradezco las palabras del profe Leonel y seguiré haciendo, o sea, teniendo más experiencias en la vida. Gracias. Bueno mi gente hermosa, ya culminamos con el aniversario del ASE Tecnológico y espero que a ustedes les haya gustado.